La soledad La soledad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera su querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos Ya ves, dos extraños Lección que Por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Palidición Y la luz del sol Al escucharte Fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y cuesta comprobar Que todo Todo terminó Que gran error Que gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado El corazón Son mil fantasmas Al volver Estar Burlándose de mi Las horas De ese muerto De ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Frente a ti Parecemos Ya ves, dos extraños Lección Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Me han hecho Y